Y esto es saludable para la nación, el plan C, porque para empezar, para empezar, lo más importante es lo que le espera al poder judicial, le espera una buena limpieza intestinal a todos, empezando por Norma Piña, a todos estos corruptos, su buena limpieza, corruptos sinvergüenzas, eso es uno. Lo que tiene que ver con el INE también, para que ya no sigan ganando tanta millonada y no sigan recibiendo dinero, porque con tantos miles de millones, amigos, resulta ser que, por ejemplo, en San Bernardino, en el consulado de San Bernardino, en California, no hubo suficientes computadoras para atender a las personas que eran más de 2.500 que hicieron fila. Ahora, cuatro fregadas computadoras, ah, pero el INE sí recibe miles y miles, más de 70.000 millones de varos, más de 70.000 millones de varos. Y por ahí andan unos 40.000 millones bailando, esperando los del Poder Judicial y los del INE a que uno se haga tarugo y se los roben estos güeyes. ¿Cómo es posible que a un condado allá en Estados Unidos hayan mandado solamente cuatro computadoras para tanta gente y solamente como mil actas para votar? ¿Qué hijos de su madre, de verdad, no? ¿Qué pinches parásitos, huevones, corruptos? Ah, pero les vuelvo a repetir, un chingo de lana, ¿no? Nos habló AMLO de eso, de la reforma al INE, de que la Guardia Nacional pase a la Sedena, pues esto va a ser una realidad, porque somos mayoría en el Congreso. Los vapeadores, algo que le preocupa a AMLO también es lo de los vapeadores. Algo que le preocupa a AMLO también es ajustar lo de las pensiones a los adultos mayores, que originalmente, dijo él, era para los de 68 años hacia arriba, pero que ya por moralidad se les ha dado a los de 65 hacia arriba, aunque ahora las ratas del PRI dijeron en las elecciones de la Brutarga que ellos iban a dar a partir de los 60. Ahora van a ser los niños buenos ellos, ellos quieren ser los niños buenos, ¿no? También el salario mínimo, amigos, que el salario mínimo sea arriba de la inflación, no abajo, como en los años de estos ratas sinvergüenzas. ¿Qué les parece, amigos? Y fueron varios minutitos, ¿eh? Pero vale la pena que le pongamos atención a estos minutitos. ¿Y por qué se los digo? Bueno, porque aquí nos presenta AMLO las 20 reformas del Plan C, 20 reformas del Plan C. Y esto es bien padre, porque todas son para beneficio del pueblo. Vean, amigos, ahorita vamos a echar a AMLO, vean en lo que ha estado en contra toda esta parvada de delincuentes, nomás para que se den cuenta, y todavía la Marguerita Zavala sale a presumir que la vamos a estar aguantando otros 3 o 6 años más. Híjos de su madre, de verdad que es cinismo, ¿no? De estos corruptos sinvergüenzas. ¿Qué les parece si escuchamos las 20 reformas? Porque yo el día de ayer, en base a lo que dijo Ignacio Mier, pues, fueron 18 reformas. Y, pues, ¿qué más, no? Que ellos que están en el Congreso, pues, deben de saber mucho más que uno. Pero no son 18. Él habló de 18, no sé por qué hablaría de 18 reformas, pero dijo AMLO, que son 20. Y son, amigos, las que vamos a escuchar. ¿Qué les parece? Tómese el cafecito, échese su tortita, siga martillándole a la madera, siga cepillando sus tablones, no más aguas con el canteador, porque los canteadores son peligrosos. O el cepillo, o la garlopa. Así que escuchemos, amigos, con atención. Porque es que esta se requiere volver a reformar, porque está en la Constitución a partir de los 68 años. Y es a partir de los 65. Entonces, ya queremos que quede. Además, aquí hay un compromiso que hizo también Claudia, y sus compromisos los va a cumplir. De una pensión especial a mujeres. ¿Eh? A eso. Entonces, es que estas son iniciativas, esto es lo que yo envié. Y en el Congreso las comisiones pues van a revisar y a ampliar, corregir, y en su caso aprobar. Lo de personas con discapacidad, por ejemplo, no está en la Constitución el derecho a la rehabilitación. Si está el derecho a recibir la pensión, no está en la Constitución el sembrando vida, y se quiere elevar a rango constitucional. Los apoyos directos a pescadores, los precios de garantía, los fertilizantes gratuitos, las becas. Entonces, ya está. Ya está. Pero aquí la presidenta legítima hizo el compromiso de las becas universales para primaria. Porque ahora el nivel básico recibe beca, pero no es universal. Deben de ser como unos cinco o seis millones de familias que reciben beca en el básico. En el nivel medio superior sí es universal, son todos. Y en el nivel universitario son como 500 mil. En total son como 12 millones de becas. Pero Claudia lo que quiere es fortalecer más el nivel básico y se va a ampliar para que sea universal. Y eso requiere también reforma constitucional. Todo esto tiene sus fondos. O sea, para que no se piense. Porque antes había la mala costumbre de establecer los derechos en la Constitución y se quedaban como letra muerta. El que les hablaba yo de que los trabajadores puedan ser dueños de sus casas, es lo del Infonavit. Es garantizar la atención médica integral, gratuita y de calidad para todos. El prohibir el maltrato animal, prohibir ya el fracking y no otorgar concesiones a mineras a cielo abierto. Hacer respetar las zonas con escasez de agua, solo dar concesiones para uso doméstico. O sea, en esas zonas. Prohibir la comercialización de vapeadores, sí, y drogas químicas. Lo de los vapeadores, que hace muchísimo daño. Y ahí están las empresas estas cigarreras presionando y corrompiendo a todos los que pueden. O se dejan, o les gusta. O sea, el aumento del salario mínimo, siempre por encima de la inflación. Esto porque todo el periodo neoliberal el salario se incrementó en promedio por abajo de la inflación. O sea, nunca más. Salario mínimo de maestros, policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos, enfermeras. Por encima del salario promedio de trabajadores afiliados al IMSS. Eso está también, se está proponiendo. Ah, revertir las reformas de pensiones del 97 y del 2007. Garantizar el derecho a la educación y al trabajo. Es lo de jóvenes construyendo el futuro. Yo estoy sembrando vida, sí, ya lo planteé. A los trenes de pasajeros. A los trenes de pasajeros. Eso es importantísimo. Los trenes. Volver a comunicar el país. No, ya. Yo, nosotros vamos a tener terminado el tren Maya. Que no es poca cosa. Nosotros vamos a dejar como 2.500 kilómetros de trenes de pasajeros. Yo creo que es como ir de aquí a Tijuana. Ya les vamos a ir informando. Es que hay muchas cosas. Muchas, muchas. Sí. Es los trenes de pasajeros. La reforma electoral. Ah, jueces y magistrados del pueblo ya serán electos por el pueblo. Esta es la que les dio salpullido. Pero imagínense. Nada más porque tienen a sus representantes. No hay representantes del pueblo. No. Este es muy importante. La Guardia Nacional. Formará parte de la Serena. Este es importantísimo. Que tampoco les gusta. La austeridad republicana. Que ningún servidor público. O sea, dejarlo sin posibilidad de que lo malinterpreten. Gane más que el presidente. Como sucede actualmente. Porque están violando la Constitución. Ah, y eliminar las dependencias y organismos onerosos, elitistas, supuestamente autónomos, que no sirven para defender al pueblo, para apoyar al pueblo. Que se crearon para defender a los traficantes de influencia. Para proteger la corrupción. Lo del Poder Judicial es que no nada más es cambiarlos. Es que ahora sí ganen menos de lo que gana el presidente. Pero de una forma chingona, cabrón. Ahora sí, güeyes. No es de que si se van a amparar o no, cabrón. Es a huevo. No como ahorita que la norma piña se quema 700 mil pesotes al mes. Viven muy bien con su sueldazo de más de 150 mil pesos. Y sus buenas prestaciones, caray, ya quisiéramos nosotros los jodidos por lo menos tener las prestaciones que tienen estos güeyes, ¿no? Los del INE igual, amigos. Los del INE y fuera el INAI. Fuera esas instituciones que estos corruptos crearon para beneficiarse ellos. Pa' que el hijito de Calderón. Pa' que el hijito de la Lili Tellez. Pa' que el hijito de la Kenia López Rabadán. Pa' que los hijitos de Alito. Pa' que los hijitos de Marquito Cortés. Para que los nietecitos de Dóriga. De todos estos influyentes. Pues se metan a chambear al INE. Pues vamos a meterlos al INE. Que al fin nosotros lo hicimos. La Plaza de Toros. Ya mejor que la demuelan. Que hagan ahí un centro comercial. Al fin que a los fifí les encantan los centros comerciales. Que la desaparezcan. Porque con esto del plan C. Sobre el maltrato animal. Adiós. Corrida de toros.